Lo primero que quiero expresarles a cada uno de ustedes esta noche es mi gratitud por acudir al llamado y sumarse a este importante esfuerzo, a esta gran vigilia azul que busca encender esta alerta en la sociedad panameña. Primero para dejarles saber que el autismo es una condición que a pesar de que no tiene cura, su atención oportuna puede significar para el que lo padece y su familia grandes oportunidades. Y es que esto es lo que buscamos a través de la atención especializada y personalizada que ofrece el equipo que elabora en nuestro querido centro Anzuli Banpanamá, CASPAN por sus siglas. Un proyecto que tomó forma gracias al trabajo de muchos actores, de los que me siento orgullosa y que desde ya es uno de los legados que deja esta administración por conducto del despacho que dirijo. Hoy es un día muy especial ya que nuestro país evidencia el interés del gobierno nacional en hacer un alto y alinearnos con todos los países del mundo que hoy hacen un llamado de atención a la población con el color azul, color que simboliza la lucha de familias enteras, médicos y la sociedad en el tema del autismo. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para poner en la mente de todos la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que presentan esta condición en el mundo. Me complace compartirles que el CASPAN a 11 meses de su instalación ya cuenta con un patronato además de toda la estructura organizativa cuya matrícula inicial para este periodo lectivo fue de 75 alumnos y se proyecta finalizar con 150 alumnos y sus familias en la sede, asumiendo además el compromiso y la responsabilidad de desarrollar estrategias pertinentes para lograr la calidad pedagógica, el trato como persona y sobre todo la aplicación eficaz del currículum funcional natural que caracteriza la filosofía Ann Sullivan, facilitando una educación integral y existosa que incluye programas de 0 a 17 años. También preocupados por la prevalencia de discapacidad severa y de esta condición, estamos dirigiendo esfuerzos para dar respuesta focalizada a 150 familias en las regiones de Herrera, Veraguas y Chiriqui Cabecera. Iniciaremos con las escuelas de familia concebido como un espacio de interacción para capacitar y orientar a los padres y a las familias en la atención del niño y joven con condición de autismo. Por otro lado, la comunidad científica educativa y la sociedad civil están anunando esfuerzos para obtener cifras y datos más concretos de la población con condición de autismo en Panamá. Como buena noticia les comparto que próximamente realizaremos la primera encuesta sobre autismo en el territorio nacional, la cual nos ayudará a orientar la toma de decisiones en cuanto a política pública y mejorar la prestación de servicios a esta población, visibilizando así rostros, personas y familias. Las investigaciones han demostrado que si un niño es diagnosticado con autismo, una intervención temprana es crítica y de carácter significativo para que pueda beneficiarse al máximo de todos los servicios, recursos y apoyo existente. Entre más temprano se realice el diagnóstico, mayor será el impacto de la condición y de la calidad de vida en la edad adulta. La intervención temprana debe comenzar con programas eficaces, enfocados en el desarrollo de habilidades de comunicación, socialización y cognitivas. Es importante resaltar las acciones que se realizan desde las instalaciones, desde las instancias de gobierno en relación a esta población, como lo es la Secretaría Nacional de Discapacidad, CENADIS, Ministerio de Educación, MEDUCA, Instituto Profesional de Habilitación Especial, IPE, Ministerio de Salud, MINSA, Ministerio de Desarrollo Social, Mides y desde organizaciones de y para Discapacidad de la Sociedad Civil. Tenemos un compromiso como país y como sociedad en el logro de metas de los objetivos del milenio. Por eso les pido que veamos al autismo no como un obstáculo, sino como un reto en promover y visibilizar a un grupo significativo de seres humanos que tienen iguales derechos a ser independientes, productivos y felices. Muchas gracias.